La joven de 18 años se encontraba en este caso compartiendo una jornada bastante intensa a orillas del río Paraná en la ciudad de Presidente Franco con unos amigos. En un momento dado cayó al cauce y ya no pudo salir a consecuencia de que la misma no sabía nadar. Sus familiares no creen en la versión de los testigos que acompañaban a esta joven de Presidente Franco por lo que ahora exigen que se investiga a fondo a fin de esclarecer la muerte de la misma. Fátima Diana Fernández se encontraba compartiendo con sus amigos y una hermana menor a orillas del río Paraná en la zona conocida como Puerto Histórico de Presidente Franco. En un momento dado perdió el control y cayó a las aguas del caudaloso río donde desapareció. Se recibió justamente a través del sistema 911 a las 10.45 horas aproximadamente que una persona posiblemente se ahogó en dicho lugar. Una vez en el lugar nos constatamos ahora con el personal interviniente y efectivamente una persona de sexo femenino de nombre Fátima Diana Fernández Villalba de 19 años de edad. Estaba en compañía de unos amigos quienes detendrían pasar la tarde, la media mañana y la tarde en ese lugar. Estaban a orillas de la capa asfáltica supuestamente bañándose y en un momento determinado entre bromas y bromas se acabó el asfalto y se fueron como se dice en términos que manejan en la parte del río Barranca Pique. Los trabajos de búsquedas son intensos con buzos de la marina y algunos pescadores a fin de rescatar el cuerpo. Vamos a ser prácticos y sinceros, en las dos costas del río, en todas las costas del río la gente se reúne justamente para supuestamente bañarse, pescar y tomar su cervecita como dice vulgarmente. Esto no solamente en Franco es esta particularidad, sino también en otros sectores del país. Lo único acá que hubo un ahogamiento en el transcurso de ese lapso o en ese contexto de que querer pasar una tarde, una media mañana, una tarde diferente, terminó una tragedia. Los familiares de la víctima exigen a las autoridades que se esclarezca el caso, dejando en dudas lo dicho por los amigos de la misma. Yo estaba sacando fotos y después mi sobrina, la más jovencita, le dijo a la otra que falleció, o sea que se ahogó, le dijo vamos ya en casa, le dijo. Y dice que bueno, ya se dio la vuelta para venir, ahí el muchacho dice que se fue, le agarró, le alzó en el brazo y le llevó, le llevó ahí. Dice que cuando se fueron a sacar fotos, el muchacho se rebaló y mi sobrina se cayó de punta. Ahí ella no apareció más, desapareció luego, solamente lo que tenía un yoke por la cabeza solo, ese salió y mi sobrina, la más jovencita, dice que pidió auxilio para que se le pueda salvar a ella. Supuestamente el muchacho dijo que él se tiró en el agua para defenderle, pero por lo que yo veo, él no estaba mojado, porque se va a mojar todo. Él dijo que un pescador le salvó a él, pero yo le miro así y él estaba bien sequito, solamente no avisaron. ¿Qué es lo que ustedes pidieron a las autoridades ahora mismo? Para que investiguen bien lo que está pasando, para que vean si hay cámaras por ahí cerca, para que vean y que averigüen bien lo que está pasando. La menor que acompañó a su hermana manifestó que la misma supuestamente fue empujada por uno de sus amigos, por lo que exigen la intervención de la justicia.